mis hijos y mijas que más bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy el tema está fuerte caliente es uno de esos temas bien controversiales al final como siempre les daré mi humilde opinión pero es que bueno ya sabemos que la situación económica ha estado compleja en varios lugares del mundo pero hay unos lugares donde se les afecta un poco más por ejemplo aquí en eeuu el tema de la inflación está bien compleja bien complicada en versus en méxico por ejemplo que uno esperaría que que fueran las cuestiones distintas pero no hoy en día méxico le está yendo muy bien su valor del peso mexicano ha subido está el peso poderosamente bien con respecto a el dólar y eso es algo que no se veía hace mucho tiempo sobre todo después de una pandemia y sobre todo en crisis de guerras entre comillas porque ya sabemos todo lo que pasó entre ucrania europa eeuu bueno todo este tema que se ha estado hablando hace poco y esto ha llevado a que el nivel de la inflación aquí en eeuu es como es tan alto pues muchos estadounidenses han decidido irse en a méxico a vivir porque allí tienen comodidades que acá no pueden tener verdad porque el costo de vida es muchísimo más alto que lo que ellos pueden pagar y vivir cómodamente versus a que se utilizan esos dólares y se van a méxico a vivir así que bueno ya para no seguirles hablando de lo que pienso veamos lo que fue que fue lo que pasó parece ser que hay una una extranjera no se estaba como comportando muy bien quiso ser como grosera una estadounidense de los tantos estadounidenses que viven en méxico y una mexicana le respondió así que bueno amigos sin más acompáñenme a ver eso como siempre les dejaré aquí en la descripción del vídeo original recuerden les recuerdo que en por favor es el like que se suscriban a mi canal activen la campanita nos vemos en mis otras redes sociales en todas estoy como alexa lópez col sin más nos fuimos aire mío escuchamos esto no puede ser mexicana le exige a extranjera hablar en español en méxico o sino que se regrese a su país una noticia causado gran impacto y mucha molestia y millones de mexicanos han dicho esto no puede ser y es que cuántas veces he escuchado que en eeuu cuando alguien habla otro idioma y no es inglés algunas personas estadounidenses los han ofendido les han gritado incluso los han humillado asegurando que no se merecen estar en eeuu y que mejor se larguen ese país y que se regresen al suyo los vídeos causan bastante enojo porque hay ocasiones donde simplemente alguien está hablando en su idioma natal con otra persona sin causar ningún problema y entonces llega un estadounidense a exigir que no lo hagan diciendo que en eeuu se habla inglés y si no les gusta que se larguen si tristemente como te comenté eso es algo que pasa en eeuu pero parece que ahora ya llegó a méxico sólo que diferente y es que a través de tiktok una cuenta llamada como méxico no hay dos publicó un vídeo en que se registra un encuentro con una mujer extranjera todo comienza cuando una mujer mexicana le reclama a la mujer extranjera por pasar a sus perros sin correr y le asegura que por ley está prohibido en la calle que los perros anden libremente y es que de acuerdo a la ley de cultura cívica de la ciudad de méxico en su artículo 28 se asegura lo siguiente las personas serán acreedoras a infracciones cuando poseen animales que transiten libremente sin adoptar las medidas de seguridad necesarias es así que la mujer mexicana asegura esto le reclamé esta gringa porque traía sus perros sueltos recordemos que la palabra gringa en méxico es la forma de llamar a un extranjero en especial el de origen norteamericano o anglosajón ahora bien no se sabe ciencia cierta de dónde viene la palabra gringo algunos dicen que porque los militares estadounidenses se vestían de verde es decir green y es por eso que les decían gringos aunque según expertos la hipótesis que podría ser la real es que gringo viene la palabra griego y ese cuando uno escuchaba una lengua que desconocía se decía que hablaban en griego ahora bien la palabra gringo se puede ocupar como una palabra normal o en algunos casos como ofensiva es así que la mujer mexicana cuando dice le reclamé esta gringa porque traía sus perros sueltos parece que la palabra gringa no la ocupa como una palabra normal sino más bien como algo ofensivo ahora bien la mujer extranjera asegura que están libres sólo cuando van al baño y cuando esto suceda les pondrá sus correas la mujer mexicana entonces dice que existen niños en la zona además molesta le comenta que está en méxico y su obligación es hablar español ella dice lo siguiente cita si estás en méxico debes hablar español o te regresas a tu país ahora bien la gente se ha vivido algunos aseguran que la extranjera está violando las leyes del país y aunque es algo sencillo podría ser muy peligrosa porque hay niños y algún perro podrían morderles pero otros en cambio aseguraron que la mexicana se portó de una manera ofensiva primero diciéndole gringa luego diciéndole que tenía que hablar español y que si no que se fuera ahora yo te pregunto tú qué piensas te voy a ser honesto te vas a una reflexión en primer lugar creo que el mundo nos pertenece a todos aunque eso sí si visitas la casa de juan tienes que cuidar la casa y respetar sus reglas es decir si tú viajas otro país tienes que cuidar el país y respetar sus reglas aunque sean muy diferentes a las tuyas aunque eso sí si tienes que visitar un país y tienes que hablar su idioma eso sí deja mucho que pensar porque imagínate eso significa que todos los mexicanos que no hablen inglés no van a poder ir a ningún país donde se habla inglés o si quieres visitar el mundo sin importar dónde eres tienes que hablar todos los idiomas y todas las lenguas eso obviamente es algo bastante ilógico más bien parece que las dos mujeres tanto una como otra debieron de ser más empáticas pero aún así yo te pregunto tú qué piensas y esto es de mente nos vemos pronto un abrazo fuerte bye como la ven como la ven oigan bueno que les dijera yo que les dijera yo a la carachas voy a buscar ahorita una recopilación de vídeos de tick tock que hicieron reacciones a este vídeo antes de hacer eso quiero decir unas cositas rapidito lo más rápido que yo pueda expresarles mis ideas ustedes saben yo soy una colombiana viviendo en eeuu vivo en nueva jersey llevo ya ocho años viviendo acá en este país soy inmigrante vine con cero inglés a mis 20 años después me volví a colombia a terminar mi carrera y después me volví acá entonces digamos que ya viviendo viviendo como tal llevo como ocho años ha sido un proceso duro difícil a pesar de que por cuestiones de la vida tuve la oportunidad de llegar acá en avión es decir no tuve que cruzar la frontera como muchas personas si lo han tenido que hacer cuando uno emigra emigra a otro país uno lo hace porque está buscando mejores oportunidades para su vida para su calidad de vida tengan la plena seguridad de que si uno estuviera cómodo en su país con una condición de vida medianamente digna y no tuviera que verse obligado a dejar su familia su idioma su país sus costumbres su comida no lo haría así que primero decirles que los inmigrantes lo hacen por cuestiones de que sí o sí les toca dar ese paso no y esa es una cosa a diferencia de lo que los estadounidenses están haciendo yéndose a vivir a méxico porque veamos las siguientes cosas los mexicanos que llegan a este país la mayoría desafortunadamente tienen que venirse ni cruzar un desierto por muchísimos días arriesgar su seguridad su integridad física su vida para poder venir acá y literalmente comer pan y agua y durar en condiciones muy difíciles muy complejas hasta por dos o tres años mientras logran pagar sus deudas en méxico pagar el coyote y estabilizarse en este país ustedes saben que mi esposo es mexicano él llegó acá como inmigrantes de 17 años y sus condiciones fueron esas por eso es que les digo que sé de primera mano él me cuenta sus historias me cuenta todo lo que he tenido que vivir y pasar el simple hecho de tener a su familia lejos por tantos años y hacer los sacrificios que él ha tenido que hacer para estar en el sueño americano son demasiado difíciles y no sólo eso no sólo se tienen que atravesar todas estas estos obstáculos sino que llegan acá a hacer los trabajos más pesados y menos pagos una de las cosas que dicen los estadounidenses en algunas ocasiones cuando quieren ser racistas no todo el mundo es malo claro que no yo también estoy muy agradecida de que este país me haya abierto las puertas de que me permita trabajar y ejercer mi carrera que estudié en colombia y bueno todo este tema pero lastimosamente es una realidad donde yo personalmente no he vivido digamos muchas cuestiones de racismo pero si las he podido ver por medio de las redes sociales y por medio de las condiciones de mi esposo que no son las mismas mías que ya estamos en un proceso de inmigración sí pero que ha tomado mucho tiempo y que pues obviamente sus condiciones como digo son diferentes a las mías y los mexicanos que están aquí como repito tienen que hacer los trabajos más difíciles donde no les pagan igual tienen que pagar taxes o sea impuestos pero no les devuelven nada de lo que ellos han hecho para esos pagos a diferencia de lo que un una persona que es ciudadana americana así especialmente los que tienen hijos son a los que les devuelven algo de estos impuestos que ellos han pagado y no sólo eso el tipo de trabajo que se realiza a veces dicen es que vienen los inmigrantes a quitarnos el trabajo primero que todo este país está hecho de inmigrantes segundo estoy plenamente segura de que los estadounidenses estos que han tenido muchos mejores privilegios por muchas generaciones no van a querer hacer el trabajo que están haciendo los inmigrantes de abajo por ejemplo los mexicanos en los campos de cultivo en las cocinas lavándolosa y cocinando y mucho menos por el precio que les pagan por su hora de trabajo entonces no creo yo ni en la jardinería bajo las fuertes condiciones del clima como el sol como la nieve como son estos tipos de trabajos típicos que pues los inmigrantes tenemos que hacer lo digo porque yo hice muchos he tenido muchísimos trabajos en este país y es el proceso es el proceso de la vida es mientras uno aprende inglés es mientras pero hay que hacerle porque pues hubo que hacerle tuve muchísimos en algún momento les contaré exactamente qué he hecho pero ese no es el punto ahorita así que las condiciones y las circunstancias con las que vienen acá los mexicanos son completamente desfavorables y no sólo eso sino que llegan donde muchas en muchas ocasiones tienen que estarse escondiendo porque tienen miedo de que si se encuentran a un agente del ice a un agente inmigración puedan ser deportados a su país y tener que volver a empezar todo este proceso de cero pues es muy complicado no especialmente si no llevan un buen tiempo en el que hayan podido pagar sus deudas y ahorrar entonces desde la casa el trabajo del trabajo a la casa uno porque tienen que tener muchos trabajos dos o tres o trabajar horas larguísimas de jornadas súper cansadas y dos porque así quisieran salir en algunas ocasiones no se sienten completamente seguros porque no saben quiénes los puedan reportar y después ahí si sean deportados a su país de origen estoy hablando de los mexicanos principalmente porque siento que si hay un racismo y siempre se dice los mexicanos aunque sean hispanohablantes en general y segundo pues porque si o sea es una realidad estamos hablando de méxico en este caso verdad obviamente hay inmigrantes de muchos otros más países pero pues es simplemente como para hacerla como la conexión con ese tema entonces las condiciones no son las mismas y no sólo eso tienen que venir acá sino que a veces les hacen comentarios como go back to your country go back to mexicanos y unito y unito explica american porque a veces ni siquiera dicen unito speak english el lenguaje se llama inglés así como el español uno no dice hable colombiano verdad o hable colombiano hable mexicano usted habla español verdad entonces hay gente que ni siquiera sabe que el idioma es inglés entonces dicen you have to speak american because you are in américa américa es un continente está hecho de centroamérica suramérica y norteamérica comenzando por ahí por eso digo los estadounidenses verdad porque son eeuu bueno y ni eso porque eeuu de méxico también se llama estados unidos de méxico entonces es complicado pero no nos vamos a entrar en esos detalles el tema aquí es que las condiciones son diferentes ellos vienen acá donde lastimosamente sufren sí de mucho racismo mi esposo sí me ha contado que él ha tenido que en muchas ocasiones lidiar con racismo y es algo muy triste es algo muy complejo porque estamos en una sociedad en la que se supone que ya no deberían de pasar este tipo de cosas pero aún así siguen sucediendo y han pasado por mucho tiempo y vean ustedes como ahora se voltea la arepa no se voltea la arepa y por estas cuestiones económicas donde en estos momentos eeuu tiene una inflación tan grande donde la crisis económica es bien compleja pues se van a un país muy bonito como lo es méxico con comida excelente lugares turísticos hermosos casas preciosas que lo que aquí no pueden pagar porque no se puede pagar por la inflación repito pues sí pueden irlo a pagar a méxico donde lastimosamente así ellos crean que están ayudando a la economía pues esa no es la realidad porque eso hace que el valor de las casas en méxico aumenten y las zonas que son para los mexicanos pues suban su valor y el mexicano promedio allá en su dinero que tenga dinero entre comillas o un poquito acomodado pues ni siquiera lo va a poder adquirir y las condiciones en las que los estadounidenses van o los extranjeros en general pues son mucho más cómodas ellos no van a pasar desiertos y ellos no van a llegar a aguantar hambre ellos no van a llegar a trabajar por menos de lo que se merecen ellos es todo lo contrario el extranjero siempre es bien recibido se le atienden ellos van modo vacaciones o modo retiro en condiciones supremamente buenas nada que ver con lo que aquí tendría que llegar a ser un extranjero y como repito estas situaciones que sí han tenido que sufrir ellos por muchos años donde se les decía justamente eso y no no sólo el go back to your country y todo este tipo de cosas sino esta mujer por ejemplo cuando le hacen el reclamo de oiga mire necesita colocar en las correas a su perro porque es inseguro de otra persona diría sabes que estoy en un país que no es mi país voy a portarme bien discúlpeme señora hoy discúlpeme si ni siquiera me puedo comunicar con usted en su idioma en su país pero tras del hecho es grosera o sea tras del hecho llegan allá con su pinche actitud a ver y a creer que pueden hacer y comportarse en como quieren porque van a nuestros países por ejemplo como colombia donde lastimosamente es una realidad si es una realidad van a drogarse en a consumir sustancias de todo tipo a conseguir mujeres y hacer todo este tipo de cosas y creen que tienen el permiso de que porque están en un país en un vía de desarrollo de hacer lo que quieran y comportarse en como quieren no señores o es que nosotros venimos acá a hacer ese mismo tipo de cosas no la mayoría de inmigrantes de hispanohablantes que están en este país estamos aquí haciendo cosas buenas trabajando y trabajando mucho yo he llegado a tener hasta tres trabajos al mismo tiempo a trabajar a aportar cosas buenas a la sociedad a simplemente tratar de vivir una vida mejor y una vida digna así que no no señores no son las mismas condiciones y no nos podemos comparar y yo creo que lastimosamente si es un fresquito que muchos han estado esperando y qué curioso que mi propia generación y mi propia vida me permita ver cómo méxico le está yendo tan bien que lo de verdad de verdad me alegra muchísimo está yendo tan bien su economía está tan estable hay tantas inversiones extranjeras que hoy en día pues son los estadounidenses los que quieren ir allá a vivir o sea muy curiosa la vida no muy irónica la vida como en tan pocos años te muestra y te muestra cómo las cosas pueden cambiar como en un momento puedes estar arriba y en otro momento puedes estar abajo yo sé que la mayoría de los mexicanos son buenas personas son personas demasiado amables que reciben al extranjero de la mejor manera pero también hay que ser conscientes de que como repito si están en un país que no es el de ustedes y van a vivir allí pues lo mínimo que uno puede hacer es intentar aprender el idioma si así como nosotros nos tocó aprender un segundo idioma aquí desde cero sufrir la padecerla trabajar en diferentes cosas para acomodarnos a todo lo que toca claro esa fue la decisión del inmigrante que está aquí pero tras de todas esas cosas que tenemos que vivir enfrentarnos hacia el racismo en vez de ayudarnos los unos a los otros pues y recapacitemos y veamos que vieron que no es tan chévere vieron que no se siente tan chévere y eso que ellos repito ellos no están en las mismas condiciones de desventaja pero que se los digan en su cara qué bonito qué bonito que existe en las redes sociales donde se han expuesto a todas estas personas que han tratado mal a inmigrantes en diferentes áreas por ejemplo en los mcdonald's o en cuestiones de aseo personas que están haciendo diferentes trabajos y los tratan mal qué lindas las redes sociales que han permito han permitido desenmascarar estas personas pero bueno en fin creo que ya hable es que me inspiró dios mío me inspiró hable muchísimo y mientras mientras sigo aquí conectando las ideas déjenme buscar a ver si puedo encontrar los tics que les estaba contando porque si me encontré por ahí con algunos tics donde la gente reaccionaba a esto de de go back to your to your country you have to speak spanish entonces me hicieron reír mucho sí sí aquí ya los encontré aquí ya los encontré así que voy a compartirles entonces déjenme ver si ya por acá debe y acá aquí ya los vemos escuchemos esto les voy a poner varios y unos me van a dar risa yo ya sé qué pecado pero bueno en fin bueno escuchemos la de uno se la cambio muy cierto muy cierto y no fun when the rabbit got the gun te cambiaron los papeles y te fuerte a ver este otro customer tells waitresses at a chinese restaurant to quote go back to their country and learn english mexico you have to speak spanish okay go back to your country ay dios santo you and mexico you have to speak spanish okay go back to your country oh no la cara de la gente la cara de la gente la cara de la gente viva caminando en la ronda en la ciudad de mi este es otro esperen porque quería era ver más de yo había visto por aquí otros pero aquí si le voy oh si este es otro oh no oh los puedo cambiar aquí sin tener que cambiar ay si han habido muchos de de racismo bueno yo sé que a este de la señora como lo puedo buscar oh de aquí iba caminando en la condesa en la ciudad de México le reclamé a esta gringa que porque traía sus perros sueltos y se molestó you have to put the leash on it I just took him off so you can go and if you're in Mexico and I'm gonna put it on the bag if you're in Mexico es una grosera I have two leash for my dogs they're gonna go to the bathroom right now and then I'm gonna clean it up there's kids here and then if you're in Mexico you have to ski spanish okay or go back to your country wow i was caminando en la ay no encuentro los otros yo había visto más yo había visto más de este mismo video y no lo se puede encontrar o sea bueno y vimos como tres pero no lo encuentro como puedo hacerle esto ay como puedo encontrarlo a ver espérenme a ver si ah si por aquí hay más a ver esto you have to put the leash on it I just took him off so he can go and if you're in Mexico and I'm gonna put up with the bag if you're in Mexico es que es muy grosera muy respondona I have two leash for my dogs they're gonna go to the bathroom right now and then I'm gonna clean it up they're kids here and then I'm you're in Mexico you have to ski spanish okay go back to your country oh aquí dice carmens versus karens eso es todo muy bueno en Mexico you have to ski spanish okay go back to your country la gente good for you Thea la gente es muy chistosa you in Mexico you have to ski spanish okay go back to your country I'm at a loss for words and make no mistake as a US immigrant living in Mexico I'm not even mad at that shit we asked for that shit el dice que el es un estadounidense viviendo en Mexico y que no está de mal genio por lo que pasó ahí US citizens listen to me we asked for that shit you can't have that same energy in the United States talking shit to foreigners in particular people that speak spanish and not think that you can go to someone else's country where spanish is predominantly spoken language and think that someone is not going to give you back the same energy make no mistake él dice que los estadounidenses no pueden pretender haber siempre tenido una mala actitud hacia los inmigrantes hispanohablantes en este caso y pretender que ahora ellos vayan a sus países y los traten como reyes cuando han actuado de otra manera que si ustedes dicen nosotros o sea ellos los estadounidenses nos merecemos cada una de esas cosas que están pasando si ustedes van a ir a México y ser así y respetuosos como lo está haciendo ella se lo merecía eso te dice y si ustedes escucharon la voz de la señora ella como que estaba esperando y que había nacido para decir esa frase y casi que no la puse y miren los comentarios de la gente wow dice la justicia ha sido servida a ver esta dice que ya estaba esperando mucho tiempo para vivir ese momento y lo está viviendo dice viste que no es divertido cuando estás en los zapatos del otro ahí si ya no es divertido verdad como que hoy no estudia Karen como que hoy no fue el día en qué te salió o este es el mismo video a ver este ella parece ser estadounidense así que la gente Y en México tienes que ir a español, ¿ok? ¡Vale a tu país! Y en México tienes que ir a español, ¿ok? ¡Vale a tu país! Bueno, en fin, ahí lo tienen ustedes. Ya les dije lo que yo opino al respecto. Así que bueno, iris, guariris, como dicen aquí, es lo que es. Ahí les dejo la reflexioncita. Inmigrantes que viven en Estados Unidos. Me interesa mucho saber su opinión. No quiero decir que los demás no puedan opinar, pero es que es muy difícil opinar en una situación como esta en la que las personas están viéndolo desde el país sin haber hecho ese proceso. Lastimosamente nuestros países ven Estados Unidos de una manera diferente lo que nos han mostrado las películas, lo que nos han mostrado las redes sociales, lo que nos ha mostrado el sueño americano, ¿verdad? Entonces la gente cree que uno aquí vive muy bien y que uno acá le caen los dólares de los árboles. Sí, la verdad es que uno sí tiene una mejor calidad de vida. Yo no estoy diciendo que no. El poder adquisitivo, claro que sí mejora. Pero el estilo de vida es otro completamente distinto. Aquí todo es rápido, funciona rápido, aquí no puedes perder un minuto, un segundo. Aquí es producir, 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 producir. Entonces sí, claro que se puede vivir una mejor calidad de vida, puedo decirle, un mayor nivel de adquisición de las cuestiones materiales. Pero sacrificas muchas otras cosas, entonces esas cosas solamente las entienden las personas que hemos vivido ese proceso. Y eso que a mí me ha tocado fácil en comparación a una persona que no tuvo la posibilidad de venir acá con todos sus papeles en regla. ¿Ah? Entonces a eso es a la que me refiero. Pero bueno, mi gente bonita, espero que les haya gustado este video. Estuvo fuerte, fuerte, fuerte. Cuéntenme qué opinan aquí en los comentarios. Recuerden también dejarme su apoyo con ese like. Suscríbanse al canal, activen la campanita. Los espero en mis otras redes sociales. ¿Cuál es mi frase favorita ha llegado? Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito.